cómo dar permisos a aplicaciones en Samsung Galaxy A40 si quieres dar permisos a aplicaciones y no sabes cómo se lo puedes dar en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son muy sencillos para que puedas dar permiso a cualquier aplicación como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar de manera rápida lo primero vamos a entrar en ajustes cuando esté dentro de ajustes bajas y entras en el apartado de privacidad ahora que estamos en privacidad la primera opción administrador de permisos vamos a entrar dentro y aquí simplemente nos van a aparecer los tipos de permisos imagínate que queremos darle o quitar permiso de la cámara vale entramos en cámara y le queremos dar permiso por ejemplo a chrome pues simplemente seleccionamos esta aplicación le damos a permitir y cuando salgas de aquí se tiene que poner aquí arriba y ya le hemos dado permiso a chrome si quisiera quitárselo simplemente lo selecciona y le das a denegar vale así sería hasta la próxima